La clave de Soldados de Salamina es que rezuma un fuerte olor a verdadero y nos sacude hablando de nuestros padres y nuestros abuelos. Es cierto que ahora podemos ver las cosas de modo distinto. Yo creo que sí, es lógico, porque ya no estamos comprometidos personalmente, ¿no? Entonces ya se puede mirar de otra manera, ¿no? Quiero decir, mi padre no podía verlo, como yo lo veo. ¿Por qué? Pues porque su padre había estado allí. Entonces hay una proximidad excesiva. Yo, pues, seré lo que sea, pero mi familia eran falajistas, digamos, ¿no? Y el héroe de mi familia era un falajista, ¿no? Y a mí eso es que siempre me ha asombrado, ¿no? ¿Por qué? Un joven elegante, yo hoy tengo fotos suyas, elegante, guapo, oculto, para el momento y la circunstancia. El lector de Ortega, en un pueblo perdido, ¿verdad? Este hombre se hace fascista, se hace falajista y es el héroe de la familia y lo matan en el Ebro. Y es el orgullo, habéis sido el orgullo de mi familia. Entonces mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué haces? Bueno, pues, hay muchas explicaciones. Entre otras cosas, el fascismo era la moda. No en España, sino en Europa, en el mundo, ¿verdad? Eso olvidamos. Hitler era la moda, Mussolini era estupendo, el fascismo era la moda. Entonces, pues, los jóvenes de aquel momento se apuntaban. Y eso hay que entenderlo. No hay que decir, bueno, estos cabrones de fascista, no. Sí, claro, cabrones de fascista es muy fácil decirlo ahora. Pero lo que hay que entender es por qué. El bien y el mal existen. Es así. No seamos tan jodidamente postmodernos. No, el bien y el mal existen. Matar a alguien es malo. Y no matarlo es bueno. Eso es inapelable. Ah, esto es muy fácil. Sí, pero es así. Es la verdad. Asimismo, esta novela no cae en un maniqueísmo ridículo y lacrimógeno, porque defiende un bien esencial. No el bien histórico, el bien político, no, el bien moral, que es lo único que existe. O sea, el único, digamos, tangible. Bueno, y tomas partido. Sí, pues tomas partido. ¿Qué le vamos a hacer? A joderse. De vocación medievalista, hace 13 años que Javier Cercas enseña literatura en la Universidad de Gerona. La literatura, no se puede enseñar la literatura. Lo que se enseña es la pasión por la literatura. Y entonces, para enseñar la pasión por la literatura, tú tienes que ser el primer apasionado. Pero es duro, es duro. Es duro. Y toda esta gente que habla de que bien viven los maestros y los profesores y tal, los condenaría a dar un año seguido de clase, para que se enterasen de recobar un pein. Que entiendan una puñetera vez. Ese ha sido históricamente el problema de este país, que la enseñanza a todo el mundo le ha importado un pito. Ahora Cercas va de bolos como si hubiera ganado un Oscar. El éxito es un malentendido, un espantoso malentendido. Pero está muy bien. Porque quiere decir que la gente lee lo que haces y eso es maravilloso. Entonces, ¿a mí me ha cambiado? No, pues no me ha cambiado. ¿Cómo me va a cambiar? No puede cambiar, porque yo soy quien, o sea, yo sé quién soy, como decía Don Quijote. Yo sé quién soy, esto es maravilloso. No, yo no sé quién soy, pero en fin, sigo siendo el mismo. ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer, no? ¿Voy a cambiar de mujer, de casa, de niño? No, no puedo, no. Por una parte, la impresión que tienes es la de ser un farsante, ¿no? Tú vas por ahí, efectivamente, haciendo de viajante de ti mismo. Lo cual es absurdo. Es algo incomprensible. Pero hay que hacerlo, porque este libro es mi hijo. Entonces, tengo un hijo y tengo otro hijo, que es este libro. Entonces, yo le apoyo. ¿Cómo no lo voy a apoyar? Porque es mi hijo. Entonces, yo tengo que ir ahí, haciendo de viajante. Con mi libro, mi hijo, abajo del brazo. El hijo de Sánchez Mazas, Rafael Sánchez Cerlosio, autor del Jarama, recibió el premio Ciudad de Barcelona, el mismo que Cercas acaba de recoger, entre muchos otros. No conocía, digamos, el mundo literario, no lo conocía. Bueno, y ahora lo conozco un poco. La verdad es que tampoco es para echarse a... ¿Verdad? Está bien. Además, a mí me divierte, claro, hablar de este, del otro. Es divertido. Es divertido. No mucho, pero un poco divertido sí es. Bueno, para pasar el rato. Pero lo de la vida literaria... Es que toda vida es literaria, ¿no? Por definición, ¿no? Una vez le pregunté a nuestro común maestro Francisco Rico. Le dije, bueno, usted tiene el privilegio este de la maldad. Le gusta mucho lo de ser malo. Y le dije, eso está muy bien en la literatura, pero en la vida no. Y él me dijo, ¿y qué diferencia hay entre las dos? Bueno, eso es exacto, ¿no? No se puede decir mejor. El jovencísimo y talentoso David Trueba rueda estos días en Gerona Soldados de Salamina. Yo estoy muy contento de que haya querido hacer una película con mi novela. Ni pincho ni corto en este asunto. Lo que David Trueba es perfecto. Es su película, no mi película. Yo he hecho mi libro. Y su película será mucho mejor que mi libro, seguro. ¿Cómo te llamaban? Me llamo Pepe. ¿Pepe? Está el autor dentro del bar, ¿eh? Sí, ahora voy también. Mi labor en este asunto no es más que ayudar a David Trueba en lo que yo pueda, que va a ser poco, porque él sabe mucho más que yo de toda esta historia, de Sánchez Mazas y de todos estos rollos. Yo he intentado tener una fidelidad absoluta, empezando porque los personajes que están vivos se interpreten a sí mismos, porque los personajes reales que hay en la película estén basados en documentación, etcétera, etcétera, en un gran trabajo detrás. Y el otro y último punto, pues intentar rodarlo en los sitios donde las cosas pasaron. Me parece que eso puede enriquecer mucho la adaptación de esta novela tan buena y hacerla para el lector que ya disfrutó con la novela, darle un placer añadido cuando vea la película, el placer de ver complementada aquella lectura, ¿no? Aparte de, a los que no la han leído, encontrarse con las emociones que esconde ese libro, ¿no? Que yo creo que es una historia muy emocionante, muy bonita y que le llega a todo el mundo. De hecho, si no, no estaría como está desde hace muchos meses, para sorpresa de todos, en la lista del libro más vendido.